Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo Dermablog. ¿Habéis visto con la cámara frontal y las lucecicas cómo cambia la cosa? De estar oscuro que parece que tengo... y fijaros ahora qué piel... bueno, por lo menos yo aquí me estoy viendo divino. Bueno, me veis así porque acabo de grabar dos vídeos. El vídeo de mañana es un vídeo muy interesante que tal vez a la hora de escoger un producto con retinol os pueda orientar bastante y el vídeo del viernes que también lo he grabado porque me vais a ver con estas fachas también lo considero muy interesante que son dos marcas nuevas. Bueno, una de ellas no es nueva, ¿no? Pero los productos sí son novedades así que os recomiendo que veáis ese vídeo, ¿vale? Pero bueno, el caso es que yo me estoy viendo así ahora y digo ¡Uy, señor! ¿Cómo me gustaría verme así en todos mis vídeos? En todos mis vídeos, pero bueno, es lo que hay. Bien, llevo ya anunciando ya desde la semana pasada, ¿vale? Porque hoy estamos a martes, sí, que lo vais a ver este vídeo dentro de un rato. Llevo ya anunciando de que yo había pedido unos cachivaches en Amazon, que los iba a probar y tal. Bueno, eran en el mismo paquete porque yo tengo lo del Prime o Prime o como se llame, sí. Pues eso, me vinieron los dos juntos, ¿vale? Y los quería para hacer un formato de vídeo en concreto, que nunca he hecho uno. De hecho, me estoy preparando, o sea, estoy estudiando. Me estoy preparando esos vídeos, pero no a nivel de información ni nada de eso, sino porque quiero que los vídeos salgan bien. No sé si va a ser como una serie, miraré a ver si os gusta o no. Yo la verdad es que nunca he hecho un vídeo de ese estilo, no es una ASMR, ¿vale? Ni nada de eso, lo quiero dejar bien claro. Pero es un vídeo que me parece muy interesante y creo que puede ayudar. Puede ayudar a nivel cosmético, puede ayudar bastante. Así que, bueno, pues uno de... La segunda parte del paquete sí que me ha gustado, o sea, sí que... Sí, pero esto de aquí, de verdad, metí la gamba. Yo no sé si es que miré al Tuntún o yo qué sé, pero esto yo no era lo que quería. Vale, de hecho, si queréis una demostración, yo os lo enseño, pero es que si tenéis ya un limpiador sónico o un limpiador de ultrasonido, poco os tengo que decir. Bien, el producto es este de aquí. Vale, os lo voy a enseñar un poquito. Fijaros ahora, ahora sí que se ve bien, ¿eh? Ahora se ve estupendamente. Pues bueno, este es el producto que se llama Touch Beauty Essentials. Lo que me llamó de este producto, la atención, es que yo pensaba que el... Esto que veis aquí, ¿vale? Eso era rotatorio, ¿vale? Entonces era como un limpiador eléctrico de mano, chiquitito. Y aparte pone que era a prueba, o sea, que te podías... A prueba de agua se hace, o sea, que lo podías sumergir y todo, te podías duchar y todo con él. Y me pareció muy interesante, sobre todo para aquellas personas, pues que... No tengan tiempo de estar con limpiezas de cara, etcétera. Pues todo lo que puedas hacer mientras te estés duchando, pues eso que te ahorras. Me gustó un montón el tipo de formato. Decía que los... Que los pelitos, ¿no? Eran de silicona. Yo los prefiero de silicona. Es mucho más fácil de limpiar. Es mucho más fácil de desinfectar. Es mucho más fácil, me parece mucho más higiénico, ¿vale? Que, por ejemplo, los de pelito. Y no tenía ninguno, así que yo dije, digo, pues vamos a probarlo. Vamos a ver qué tal. Su precio creo que me costó 13 euros en Amazon con el Prime. Y, bueno, pues pintaba bien, no os voy a decir. Lleva una pila solo. Os lo voy a enseñar, ¿vale? Es que es súper manejable. Ya lo he probado. Perdón si estáis oyendo obras porque estoy con obras. Es súper manejable. ¿Lo veis? Aquí lleva el sensor de encendido y apagado. Este, a ver si se ve. ¿Se ve o no se ve? Aquí lo podéis ver. Se supone que es para esfoliar. Lleva una pila que se abre por detrás. Yo lo voy a enseñar todo ya que estoy. Porque para lo que voy a decir de él. Lleva solo una pila. Oye, que así es imprevista. Si girase el este, pues está muy bien. Pero, ¿qué pasa? Que no gira. Que es de ultrasonido. Ah, el este. A mí es que me despisto esto de aquí, ¿vale? Porque es típico de los limpiadores faciales que se giran. Esto se quita. Que es de silicona. Y por aquí, no sé si la cámara lo podrá enfocar o no lo podrá enfocar. Lleva como un velcro. Mirad. Esperad. Un poco de as. ¿Vale? Eso es el velcro. Lleva también esta bolsita. Que son como tres discos. Que tú pones el disco. Y se supone que para hacerte una limpieza. Tipo, pues... No sé si estás maquillada y tal. Y te quieres limpiar con esto. Pues se puede pegar. También al ser velcro y ser algodón. Pues lo puedes utilizar. O sea, puedes hacerte los tuyos. Pero yo estoy intentando quitarme los algodones como para encima estar utilizándolos. O sea, es que me parece un poco tonta. Entonces. A lo que yo iba. Yo este producto ha sido totalmente un chasco. Porque... Yo no sé. Muchísimas veces me habéis preguntado. ¿Utilizas algún tipo de limpiador de ultrasonido? Ultrasonido, sónico, tipo Foreo y toda la pesca. Y... No. No lo utilizo. De hecho. Y esto sí lo voy a decir aquí. La empresa Foreo. Contactó conmigo hace ya. Pues no me acuerdo. Hace un mes. Un mes y pico. Y me ofreció dos o tres productos. Habían sacado unos nuevos diseños. De luna. O media luna. O no sé. Que están chulísimos. Que me acuerdo yo que tenían como... Era como si fuese un sol. Bueno. Eran una pasada. De verdad. El formato por fuera era una pasada. Soy consciente. De verdad. Muy consciente. Que esos productos son carísimos. Es decir. No sé si cuestan ciento y pico. O doscientos euros. Porque eran... Me iban a enviar varios tamaños y tal. Lo sé. Soy consciente. Soy consciente de que tengo muchísimas compañeras. Que se compran... O sea. Muchas personas se compran la imitación a ese producto en concreto. Porque lo quieren. Pero yo... Pues no estoy interesada. Entonces yo lo que no voy a hacer es sacar un producto aquí porque sea caro. Porque valga doscientos euros o ciento y pico o cien me da igual. Yo no voy a sacar un producto aquí que yo no voy a utilizar. ¿Por qué no? Porque yo acumulación de cachivaches no quiero. Esto ya es una acumulación para mí de un cachivache. No. No quiero. Entonces yo no voy a ser tan sumamente hipócrita de coger aquí porque sea la empresa fordida de decir... Oh, sí. Maravilloso. Estupendo. Que no estoy diciendo que el producto sea malo. Ni muchísimo menos. Para eso tendría que probarlo. Pero que no esté interesada. ¿Por qué? Vosotros diréis. ¿Por qué? Porque no soporto el tema de las vibraciones. Mirad. Fui a probar esto. ¿Vale? Fui a probarlo. Y la piel no lo sé. Pero la mano se me quedó completamente dormida. O sea. Es una cosa. Aparte. Lo voy a enseñar. Porque como tengo el micro. Aquí sí que os puedo meter el micro que mi cámara normal no tiene salida de micro. Aquí sí que os lo voy a enseñar. Tiene como dos posiciones. La primera es bastante agradable. ¿Vale? Esto. Venga. Vale. Es que se me queda. O sea. La piel. Yo no noto nada en la piel. Pero la mano completamente dormida. Y es porque creo que es bastante más fuerte en esta zona de aquí. En esta zona de aquí. Es mucho más fuerte que realmente lo que hace aquí. Os lo digo en serio. O sea. Se me queda dormida. Entonces a mí eso de una sensación. Es que no lo soporto. Cuando se me duerme un brazo. Una pierna. Lo que sea. Es una sensación que no puedo. De verdad que no puedo. Pero es que la segunda pos... Esto puede llegar en tuyo. Que a muchas personas le puede resultar como relajante. Pero cuando escucho esto. No puedo. No puedo. Y aparte es que la sensación de hormiga ultrasonica aquí en mi mano. No puedo. O sea. Es que no puedo. Lo he intentado. No puedo. Y aparte que no me gusta que un aparato emita tantísima vibración aquí en mi cabeza. No me gusta. O sea. Me gusta la sensación de musculatura relajada. Me gusta la sensación de piel descansada. ¿No? Porque. Bueno. A pesar de que estos son células muertas. No. Pero que. La luminosidad se nota. La relajación en la piel se nota. Y creo que hay otros aparatos. A nivel faciales. Que te pueden ayudar bastante más que esto. Aparte. Yo no he escuchado tampoco. Yo he visto profesionales que realmente no los utilizan. O sea. Que te dicen. Sí. Bueno. Si lo quieres utilizar. Utilízalo. Pero. Entonces. Yo para qué voy a sacar aquí un producto de 200 euros. Que no. No voy a seguir utilizando. Aparte. Es que no lo soporto. Se me ha quedado. Lo digo en serio. Se me queda. Uy. Se me queda la mano dormida. Y yo no quiero nada que se me quede dormida. Es que. Es que no. Es que no. No. Y aparte. Luego la sensación en la cara es rara. Yo sé que. Esto es como los. Si fuese un cepillo. Yo me acuerdo la primera vez que yo utilicé un cepillo eléctrico. Yo. Era un poco incómodo. O sea. Yo no me hacía. No me hacía. Porque no me hacía. Pero. Luego. Sí que me gustó. Si esta zona de aquí rotase. Sí. Vale. Pero a mí eso de los ultrasonidos. Ahí. Que parece que están haciendo una prueba en el hospital. Va a ser que no. De verdad. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Esto no quiere decir que el producto ni sea malo. Ni el producto no sea. Ni tampoco. Esto es comparable. Estoy 100% segura que ni por allá vaso es comparable al de Foreo. Pero que yo prefiero mis manos. ¿Vale? Es la verdad. Yo prefiero mis manos. O si acaso un cepillo rotatorio. Sí voy a ver si me hago. Pero quiero uno bueno. Quiero uno bueno. Quiero uno bueno. Porque. Pero claro. Tampoco me quiero gastar dinero en uno bueno. Si luego a lo mejor la sensación tampoco me va a gustar. Entonces esto es como un poco de. Pues prefiero comprarme uno baratito. Vamos a ver qué tal funciona. Y ya en función a los apliques que lleve. Porque ya sabéis que están los de pelito. Hay de silicona. Tienes como. Bueno. Hay varios. Entonces ya viendo qué es lo que más me gusta. Ahí ya sí decido invertir en uno más caro. Yo sé que esto es un poco rollo. Pero bueno. Que lo sepáis. Entonces no sé qué utilidad le voy a dar a esto. Porque os lo juro que he estado nada. Y tengo la mano como dormida. Que no lo soporto. No lo soporto. Dice que la vibración ayuda a la limpieza de las impurezas. Pero. Yo qué queréis que os diga. Yo lo que noto es que la mano se me queda dormida. Pero. Y aparte en la cara no me gusta. Es que no me gusta. No me gusta. En fin. Qué bueno que no sé lo que opinaréis al respecto. Pero que yo ya voy a cortar por ahí. Porque ya he grabado tres vídeos. Así que nada. Os mando un beso muy grande muy grande. Os quiero muchísimo. Y si Dios quiere y no pasa nada. Pues nos vemos eso en un siguiente vídeo. Un besito muy grande a todos.